Los llamados de atención a mí no me parecen como muy coherentes, pero es muy personal. Soy como entre nosotros, entre el grupo y ya. Lo importante es repasar las temáticas, los contenidos, y me parece importante que quede grabado. Lo otro es como la reflexión que tenemos que hacer como grupo de la asignatura y como muy personal, más de cada uno. Cada uno verá qué está cumpliendo, qué tiene que corregir. Pero bueno, hablamos un poco de eso, de las representaciones, de la ilusión del espacio. El problema de la representación del artista es generar como una ilusión por medio de trazos, de colores y de formas. De trazos, de colores y de formas, a través de lo bidimensional, de un cuadro. Ustedes ven el arte rupa este, eran cuevas, o sea, era como todo hacía parte del entorno, porque no habían delimitado el espacio a trabajar. Para ellos todo tenía que ver con todo, todo estaba relacionado con todo. Y de alguna manera la geometría y la matemática todavía era precaria y no había límites de cantidades. Si había como unidades de contar, pero no había esa posesión de lo mío y lo tuyo. Prácticamente todo se compartía y todo se cogía de la naturaleza. Entonces esos límites del conocimiento que da la matemática, que da la posesión, la cantidad y lo que debo, ¿cierto? Pues genera también ese espacio delimitado que yo le hago al arte. Aunque el artista veía que tenía que hacerlo. El artista vende cuadros, pero los artistas que hacen arte hígado, los que hacen teatro, ¿cómo les tocaba vender? Vender el tiempo de la función. Cobrar por el tiempo que ensayaron y practicaron. Entonces uno ve la relación de lo que es la producción económica del arte versus los beneficios que le da la persona. El arte pues es muy subvalorado, ¿no? Porque parte más de un interés más personal, espiritual que monetario o social. O social, dado que ahora eso está al revés, ¿no? Porque ahora es, usted es bueno, si usted es famoso y tiene harta plata. Entonces esa relación desde los inicios de la representación ahora es muy diferente. O del fin, del arte en sí mismo. O sea, por ejemplo, el representar cosas ahora no es el punto fundamental de la producción artística. O sea, dibujar bien o dibujar bueno, no quiere decir que usted sea buen artista ahora. Ahora usted puede ser un artista conceptual y pues le manda hacer los trabajos al artista que sabe dibujar, pero el artista que sabe dibujar tiene que firmar un contrato porque no puede demandar al conceptual cuando el conceptual venda lo que usted le vendió por mil veces lo que usted le cobró. Entonces ustedes ven, uy, pero entonces ahí no el calco profe y todo eso y dice que éticamente uno dice, ahí se pierden los límites un poco del fin y la causa de lo que es antiguamente el arte. Antiguamente el arte se refería más que todo a representar de manera plástica, que es haciéndolo con las manos, las cosas que vemos y sentimos o esas sensaciones. Ahora yo puedo sentirlo, vivirlo y mandárselo a hacer a otra persona. Que ahí hay una pelea entre los límites de las disciplinas que uno diría, bueno, ¿dónde está el límite del teatro y el límite del performance? ¿Cómo lo maneja usted? ¿Cómo lo vende? Eso más que parece ya productos comerciales donde usted vende una idea. Entonces vendí la idea y cobro por la idea como la banana pegada en la pared que hicieron en una exposición por allá en Europa. Llegó un hombre y se la comió y dijeron que se la comió yo no sé cuánta plata y pues no, pero es que es arte conceptual. Bueno, o sea, es un chiste caro, un chiste que vale plata. Entonces ahí es donde uno dice, hasta dónde llega un poco la palabra a decir eso, ¿no? O que la sociedad admita eso. Eso es como demagogia, ¿no? Y es como decir que puede prestarse para hacer una entrada de lavado de activos. Así es, es decir, porque es bonito que cualquier persona que habla y hace un chiste de esos pueda cobrar yo no sé cuánta plata y el curador se preste para eso y toda esa sociedad se preste para eso. Entonces uno dice, oye, pues hay un interés común en eso. Y entonces es cuando se dicen que se vuelven tendencias o modas estéticas, que el que vaya en contra de eso, pues está fuera de ese círculo de comercial del arte. ¿Sí? O sea, se vuelven mafias prácticamente, se vuelven roscas o se vuelven tendencias, modas. O sea, que el que se vista fuera de negros, estamos de negro todos, pues todos entran de negro. Y si usted se viste de blanco, pues usted está out y usted no, no es. Pero obviamente uno ve en la historia que los genios del arte eran los que se vestían de blanco cuando todos estaban vistiéndose de negro. Entonces hasta qué punto uno ir con el gremio, con el volumen, pues se vuelve también una marca de decir, usted está homogeneizado, usted tiene la mirada igual a los demás. Además, ¿cómo lo podemos decir de, de qué, de, del calco? Sí, pues el calco todo el mundo calca y uno dice, pues sí. El que no calca ahora, pues está perdiendo el tiempo, prácticamente unos dirían. Pero otros dirían, no, realmente está entendiendo las cosas, o la está gozando más que lo otro. ¿Qué es lo que tiene el conocimiento de valor agregado ahora cuando Google nos dice todo según el político Fajardo, que no tiene que decir nada porque Google, todo está en Google, y qué es lo que tiene, es que manejar un país. Y uno dice, pero bueno, ¿en qué punto la palabra o la razón se vuelve en contra y se vuelve algo que uno dice, bueno, realmente tiene muchos amigos? Porque es que, a ver, por el razonamiento no es por lo que está ahí. Por eso muchas personas que tienen los estudios se asombran cuando se elige un dirigente que no tiene nada que ver con la disciplina que supuestamente está manejando. Entonces, ¿para qué la gente estudia? Y entonces ahí vemos que el conocimiento, pues de alguna manera, nos hace por lo menos distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, aquí si vemos el volumen, si nos hablan de volumen, aquí vemos la representación plana, que es un color plano, un color plano es que no tiene luminosidad. Y aquí se ve la representación con volumen, ¿cierto? Que tiene sombras, que hay unas intensidades de presión o de dureza del grafito, del lápiz, porque hay grafitos HB, que hay grafitos H, que serían esos duros que uno los presiona y no salen de ese gris clarito. Y hay grafitos suaves que se van con nada, se gastan con nada porque son muy intensos, son negros. O sea, que nos presiona ahí y hace un buen negro, pero dura muy poco, precisamente porque tiene más grafito que cerámica, esos son como rollitos de cerámica con grafito. Y según la cantidad de grafito, pues es más blando o más duro. Si tiene más cerámica, es más duro. Entonces, prácticamente... Esperen, bloqueo un poquito esto acá. Prácticamente, el problema de la representación se vuelve una ilusión. Entonces, de todas maneras, el arte es una ilusión, es trampa. Dicen, no, pues realmente es la que querer representar. Pero si ustedes ven, si uno ve que esto lo pintaron en 1645, cuando no había cámaras fotográficas, pues de alguna manera uno dice, pero es una foto, ¿no? No podría decir que se pase una foto. Y pues uno puede decir, pues eso lo hacían con pigmentos. Y para que lograra aparecer una foto, pues el artista podía hacer sus esbozos de unos modelos que estaban ahí, pero tenía que saber muy bien el conocimiento y las particiones de proporciones de las personas, ¿cierto? Y los conocimientos y avances en óptica de la época, según su contexto. Porque si uno se va a poner a ver, aquí hablan del claro oscuro, ¿no? Aquí esto habla un poco del renacimiento y renacimiento. Pues no está todo lo de la guía, aunque sí se ve. Se ve algo que es como los paisajes también se pueden volver planos, como artistas trabajaban las siluetas de los paisajes y los volvían abstractos. Esta es María Elena Bernal, que fue una profesora mía y en la nacional. Ella ya murió. Y ella fue como del movimiento pop. Y pues ella se abstraía de las siluetas que surgían, de las formas que veían en cualquier lugar. Entonces, de alguna forma se englobaba y veía algo y lo descontextualizaba. Y el paisaje se le volvía abstracto. Es una manera de volver lo que es conciso, volverlo algo que la gente no pudiera de pronto tener una relación espacial con eso y se volviera otra cosa, una mirada personal. Ahí es cuando uno dice, el pintar es saber dibujar. Y uno dice, no, a veces el artista muestra lo que todos ven, pero lo muestra desde su punto de vista espiritual o cómo ve él el color. Por eso se dice que cada artista tiene una paleta de color. Y si hablamos un poco de paisajes, prácticamente... Hablaríamos de eso. Claro que esa guía yo la pasé en grises y se quedó en grises. El problema de las especificaciones técnicas es que uno va y busca esas especificaciones técnicas y luego cuando quiere las que había buscado, pues ya no están. Pero deben de estar por acá. A ver. Porque todo de gris, pues, se ve como... Pero obviamente, pues, unas impresiones en color valen un jugo de plata y, pues, ese precio no los tienen. Creo que está por aquí. Bueno, hablamos un poco del paisaje que no está aquí. De estar en guía de aprendizaje. No. Bueno, aquí no está. Pero vamos a dar como unos tips aquí, pues, de todas maneras, en el tablero, ¿les parece? Voy a compartir aquí la cámara. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a hablar un poco de lo de... De lo de... De lo que dice la guía, ¿no? Entonces, la guía... Esta es la de noveno. La otra, ¿dónde está? Que está acá. O sea, hablaba un poco de los colores, ¿no? De hablar un poco aquí de los paisajes y mostraban a... Cofusay, bueno. Pero más que todo, es decir, este trimestre, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno ve aquí los puntos. Y habla un poco aquí de una artista, Beatriz González, ¿cierto? Y cómo Beatriz González retomaba cosas que ya habían hecho otros artistas y lo acomodaba, pues, a sus intereses plásticos, ¿cierto? Y habla un poco de David Friedrich y de Bruegel el viejo, ¿cierto? Si no ve eso, es que sí me gustaría que... Pero, no vamos a esto de aquí. Voy a poner en primer plano y voy a quitar ese efecto. Y vamos a... Configurar... La cámara... La cámara... A ver... En el momento que... No veo allá. Listo. Entonces voy a acercar un poco el tablero y vamos a hablar un poco de la composición. De lo que vamos a hacer un poco en el paisaje, ¿cierto? Porque hablábamos un poco del paisaje en sentido del contexto de la composición. La composición prácticamente del paisaje es lo que menos se ve, decíamos en un momento. ¿Por qué? Porque es lo que envuelve al protagonista de lo que llama la atención en un cuadro a primera vista, ¿cierto? A primera vista, lo que llama la atención es la figura. Y realmente, llegamos al... Llegamos al paisaje porque la figura... Porque la figura... Salimos ya de estudiar la figura. La figura ya la estudiamos y luego terminamos viendo es el fondo de la figura, que es también lo que nos dice un poco el contexto de las cosas. A ver... Y prácticamente lo que veíamos en un punto, bueno, con ustedes no hemos visto tanto eso, pero cuando hablamos un poco de encuadre, hablamos el año pasado un poco de historiobor y todas esas cosas, ¿cierto? Hay una cosa muy clave en lo que es el encuadre al hacer paisajes. Es que por lo general siempre estamos en un plano general y siempre estaremos mirando al frente. Por lo general siempre va a haber una línea del horizonte, es una cosa clara. Lo que veíamos en perspectiva de la clase pasada es muy importante para esto y era muy importante para el ejercicio de los barcos, por ejemplo. El ejercicio de los barcos tenía puntos de fuga porque las cabinas de los barcos tenían dos lados, o sea que un punto iba para el otro lado, punto de fuga y para allá, otro para allá. Bueno, si fuera una marina, si fuera una marina, bueno, voy a hacer como una toma de lista para que salgan los que, los que están hasta el momento que van 20 y hoy se vincularon 4, 34. Bien, pero prácticamente decimos que ya siendo una línea, yo ya puedo dar una impresión inconsciente de profundidad, una sola línea horizontal. Y las líneas horizontales representan a la mujer de alguna manera, de una manera arcaica. La mujer es representada por líneas horizontales, o eso es el simbolismo, ¿no? Y las verticales son el hombre. ¿Por qué? Porque se relaciona un poco con los religiosos. Las religiones, básicamente, las líneas que hacen formas simbólicas, tienen, ¿tienen qué? Tienen un significado. Un significado. Y podemos ver que las líneas horizontales son más tranquilas que las verticales. De alguna manera, si uno está en un paisaje, uno ve un paisaje, uno ve una tendencia horizontal y uno tiende a estar calmado. Si uno puede ver un paisaje, por lo general en las salas de las casas hay paisajes, es también un poco porque los paisajes tienen esa tendencia a estar recostados o horizontales, y lo horizontal es calma. Mientras que una línea vertical ya genera tensión, rompe, rompe la composición o rompe ese equilibrio. Porque si esto no está recto, si esto no está a 90 grados, si esto no está en cero grados, que decimos, si fuera dibujo técnico, decimos cero grados, ¿cierto? Si eso estuviera ligeramente inclinado ya nos genera un contrapeso, que es una resistencia que estamos en una colina y de pronto nos vamos a caer, nos genera inestabilidad. Eso entre lo que es el significado de una línea de manera visual. No podría decir, bueno, eso no se sabía, pues en el simbolismo de las religiones se ve un poco eso, y también en la psicología se ve un poco eso. ¿Qué ayuda a calmar a las personas? ¿Qué colores? ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué tipo de...? Obviamente es relativo porque hay unas personas que les gusta esas y otras que les gusta lo otro, ¿no? Eso es subjetivo también. Pero hay una tendencia, hay arquetipos que son, que se cumplen en la mayoría de las personas, como el rojo. Alguien que, ¿no se imaginan un hospital pintado de rojo? No podrían diferenciarse, se agitaría la gente, ¿cierto? Porque el rojo agita, el blanco es el preciso porque el blanco, pues se exigiene. Algo está sucio, pues se nota. Entonces, esta es la representación, pero hablaban un poco también de la temática. Entonces, había tipos de paisajes en una relación de las temáticas y de la técnica, o de el tema, no, de las temáticas y de qué tipo, qué tipo. Una cosa es tema y otra cosa es tipo. El tipo de paisaje es el paisaje de mar, el paisaje del río, el paisaje de la montaña, o sea, como lo anecdótico, ¿no? ¿En qué espacio está? Y lo del tema es cuál es la relación entre el paisaje con los personajes que están ahí, cuál es el contexto, ¿cierto? Porque decían que el paisaje era muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la época del Renacimiento, si uno dice, el Renacimiento, por ejemplo, ya voy a buscar un tema, o del romanticismo, ¿cierto? El romanticismo, o también desde la forma histórica. Les voy a compartir la pantalla nuevamente porque para hablar un poco de lo que es la importancia de esas imágenes, teniendo en cuenta la narrativa. Y vamos a ver un cuadro de Peter Bruegel que narra un poco ¿dónde es que está? O sea, que narra un poco cómo era la sociedad en su época. ¿Dónde están? Ahí están acá. Bueno, entonces. Entonces, si ustedes ven este cuadro Bueno, se salió con eso. Bueno, este cuadro, aquí hablan de este cuadro que, bueno, aquí ahora tiene letras. Pero aquí muestran un poco los detalles. Pero el problema de la pintura aquí, el paisaje se desradicaba también, es que el paisaje urbano no era solo un problema de perspectiva, que acá Bruegel ya maneja el tema de la perspectiva, ¿cierto? Porque si ustedes ven eso, yo no sé si están viendo lo que ya estoy viendo porque no veo el marquito ese. Creo que no. Ustedes están viendo el cuadro de Bruegel. ¿Lo vieron ahorita o vieron la pantalla en blanco? O sea, si cambio acá, ¿ven esto? ¿Ven a los personajes o no los ven? Ah, listo. Entonces, pregunto porque hay unas páginas que no censuran eso. Entonces, si ustedes ven aquí la temática, ¿cierto? No es solo de la perspectiva, obviamente que sí, pero en el paisaje los colores que están en primer plano son mucho más intensos y fuertes que los que se van alejando. Eso fue lo que descubrió Leonardo da Vinci y se llamaba esfumato. Pero Bruegel se desarrolló, fue en otro espacio geográfico que fue como en Alemania, mientras que Leonardo estaba en el Mediterráneo ahí en Italia. Bruegel se desarrolló más en las zonas del meridiano norte, ¿no? En las zonas altas de los Países Bajos que queda al lado de Alemania, ¿cierto? Al lado occidental de Alemania y pues que eran de una corriente religiosa de la reforma, ¿no? De la reforma protestante y pues que ya las temáticas necesariamente ya no iban ir a atender las necesidades de la iglesia católica, sino que más bien iban en contra de esa, de la idolatría que dicen los protestantes que se retomaba un poco el paganismo de la cultura romana que se veía en la iglesia católica. Sí, es por la representación del arte y de la adaptación del dogma cristiano o de la mitología cristiana o del, sí, del dogma cristiano, no digamos mitología, pero donde la mitología romana se amalgamó con esos dogmas, ¿cierto? Porque a pesar de todo, el panteón romano era también copia del panteón griego y bueno, etc. Prácticamente unos representaban o tenían similitudes a esas religiones. ¿Para qué? Para que el pueblo como que se fuera adaptando lentamente y gradualmente a esos cambios, se tenían que hacer como esas hibridaciones. Por eso hay muchas cosas que uno ve en las costumbres religiosas católicas que no están en la Biblia, que no aparecen en la Biblia. Usted va a buscar un texto de los tres reyes magos o del burrito y el buey y a veces no está ahí porque fueron más bien como relatos que salieron de otros escritos que partieron del dogma, ¿sí? Y todo eso se fue extendiendo y se fue normalizando y se fue acogiendo. En ese sentido, aquí ya no estaban eso, o sea, que tenían la libertad de representar más las costumbres de la sociedad. Entonces, Bruegel, que no es que fuera un artista muy aceptado porque también mostraba la realidad tal cual era. No solo lo bonito, no era... por eso es diferente a lo católico porque lo católico es lo ideal, lo bello, lo hermoso, los angelitos, todo eso. Aquí él mostraba cómo era el ser humano realmente en el día a día. Unos músicos, por ejemplo, acá hay un músico, cómo se manejaba la sociedad, qué clase de costumbres tenían. Aquí no podría decir que estaban celebrando un día importante y están danzando y cómo se vestían. O sea, en este tipo de paisaje también había una narrativa social de cómo era el comportamiento de las personas. Aquí vemos al fondo una pareja besándose, una anciana ahí como echando chisme con el esposo, no sé, pero hay una narrativa descriptiva que no solo el paisaje es protagonista. Acá una señora acalando a otra persona acá a la puerta. Entonces, ¿y esta bandera qué será? bueno, imagínense qué sería todo esto, ¿cierto? Pero bueno, lo que pasa es que lastimosamente, pues, el tiempo se nos va, pero bueno, ahí vamos, todavía queda tiempo. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de Bruegel y la importancia de también de cómo el ojo del espectador, del pintor o del artista busca esos fondos y esos temas que le interesan, ¿cierto? obviamente también habían patrocinadores que eran los reyes que le patrocinaban eso y por lo general a los reyes les importaba que representaran las peleas o las batallas que supuestamente ganaron porque acuérdense que el arte, a pesar de que es una imitación de la realidad, también es una falsedad porque yo a partir de lo que conozco puedo forzarlo a que diga lo que yo quiero. Yo puedo saber dibujar cómo es el caballo en verdad, pero si me pagan a mí por dibujar a Iván Duque, ¿cierto? Entrando heroicamente por Bogotá encima de un caballo porque derrotó a los venezolanos, bueno, yo no sé, estoy imaginando, ¿cierto? porque el arte también es creatividad y si él me paga yo digo, bueno, el caballito tiene que ser como un caballo fornido porque el hombre es como gordito, ¿no? Y tendría que partir de ahí a falsear la realidad, pero a partir de la verdad de la realidad. Por eso los artistas son creativos o los inventores también son de alguna manera artistas porque de alguna manera preven todo lo que puede ocurrir a una máquina si esa máquina se exige demasiado, ¿cierto? Por eso se hacen prototipos y por eso la invención no es de fallar sino de intentarlo varias veces hasta que logre funcionar bien. Un poco hablamos de los celulares y de los japoneses donde cada quien en su disciplina hizo un aporte a la ciencia ya sea descubriendo el litio, ¿cierto? o los químicos radioactivos que usan ahora que vienen de África para hacer los celulares, ¿cierto? Y África no se queda con nada y los que se quedan con la plata son los fabricantes de los celulares. Pero ¿qué sería de los celulares si no hubiera ese esos químicos radioactivos que de todas maneras los tenemos al lado del cuerpo, ¿no? Están forrados, ¿no? Pero donde haya una fuga de eso eso lo puede afectar a uno, eso no es bueno jugar con eso. Pero aquí vemos un poco la narrativa de aquí, yo no veo aquí, pero profesor, aquí no hay línea del horizonte y me dicen no, porque aquí la mirada del artista está desde una altura y está en picado y ustedes pueden ver que aquí hay hasta bueno, este círculo creo que esto es puesto por la página, eso no es del artista, pero uno ve cómo está la narrativa de ese paisaje, que el paisaje, los elementos del paisaje lo hacen es las personas y lo que ocurre entre los lisiados, ¿cierto? También lo feito de la sociedad, ¿no? Porque el arte es bonito, pero si usted ve lo feito, está bien bonito, bien pintado, tiene una paleta, tiene luz, tiene textura, tiene color tonal, tu color local, ¿cierto? y las personas tienen su contextura física y tienen sus rasgos físicos, usted no va a ver una persona igual a la otra porque procura ser fiel a la realidad y por lo general andaba con cuadernitos y cogían el retrato de fulana y podían tener varios estudios de ciertos retratos y luego decían, bueno, en esta composición voy a poner a su tanita aquí, entonces, no es una cosa que salga así de la noche a la mañana así que son procesos a veces que son muy largos, ¿listo? Bueno, ya las y 29, continuaremos la otra clase y de pronto la otra clase miramos cómo hacer un paisaje, ¿cierto? en Carboncillo o en Tinta de China como para para salir de esto, ¿no? ¿esto? Y no quiero hablar pues de notas ni nada de eso porque si no se nos pasa la clase en eso y esa no es la idea, la idea es que veamos cosas de arte pero si me toca llamarles la atención y espero que no pues no les vaya mal espero que me entreguen eso y aprovechemos la otra clase pintando para hacer un paisaje, ¿listo? Si no nos quedamos mirando notas y pues la gracia esa no es la idea la idea es que ojalá nunca tenga yo que hacer eso nuevamente bueno, entonces voy a sacar otra lista y para que se retiren a su otra clase, ¿listo? entonces pues no siendo más pues nos veremos desde hoy en 8 envíen los trabajos por favor si no hay necesidad que me digan ¿qué paso? no, simplemente envíenme los trabajos ¿listo? los que tengan después no esperen a que tengan todos listos que tengan un feliz día una feliz semana pónganse al día en todas las asignaturas porque ya estamos sacando noticias bueno requiere que esté muy bien ¿sabes? 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 ¿sabes?